Autoridades del Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga presentaron al Organismo Internacional de Energía Atómica la construcción del búnker donde será instalado el acelerador lineal multienergético. Tras el recorrido, los expertos se reunieron en privado para hablar sobre el marco protagónico que es un documento que rige la cooperación técnica entre Nicaragua y el Organismo Internacional de Energía Atómica para los próximos seis años. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL y el Banco de Desarrollo de Alemania KFW firmaron este martes un informe de la evaluación del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua, Augusto C. Sandino. Esperamos entonces que una vez esta evaluación sirva como base futura para que KFW siga teniendo esa confianza, no en seguir apoyando a Nicaragua en el tema del agua y saneamiento como en efecto lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo muy seguramente. Parece que la ciudad de Managua entonces tiene una nueva relación con el lago de Managua, antes fui a un sitio, así es, entonces realmente he hecho muchas evaluaciones, es realmente un éxito raro de esta manera ver un cambio de la situación ambiental. La alcaldía de Managua inauguró junto a los comerciantes del mercado Roberto Güembes, afectados por el incendio ocurrido hace poco más de un mes, los nuevos módulos donde retomarán sus actividades comerciales. La compañera Reina Rueda, secretaria del Consejo Municipal, informó que el aporte total de la construcción a los comerciantes asciende a 680.000 córdobas. Con el objetivo de desarrollar una normativa y metodología para la promoción de la siembra de bambú, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, desarrolló un encuentro con productores de distintos puntos del país. El proyecto de bambú inició en el país con el apoyo de la cooperación taiwanesa hace poco más de un año. Miguel Chen, gerente del proyecto de bambú, explicó que ya se cuenta con algunos resultados y que las variedades con las que trabajan están orientadas a la elaboración de muebles y artesanías. En el marco de la Conferencia General de la FAO que se realiza en Roma, Nicaragua participó de un encuentro paralelo sobre agua y seguridad alimentaria en el marco del cambio climático organizado por la FAO y la Liga de los Estados Árabes. En el evento nombrado Abordar la Escasez de Agua y Mejorar la Seguridad Alimentaria en el Contexto del Cambio Climático, Perspectivas del Cercano Oriente y África del Norte, participó la representante de Nicaragua ante la FAO, embajadora Mónica Robelo.